Amigos, amigas de TVR, que tal, que gusto saludarles. Nosotros nos encontramos en Molleturo, en el sector de Migüir, en el kilómetro 49. Ustedes pueden observar, esto es lo que se tiene en este sector, en este punto. Los deslizamientos son constantes en este sector. Lamentablemente, pues en este punto es difícil de transitar. Incluso hay muchas personas, como podemos observar en las imágenes, arriesgando su vida, han pasado durante esta jornada. El día de hoy, acá en este punto, se han reunido varios moradores de Migüir, de Molleturo, para exigir a las autoridades que se hagan los trabajos inmediatos en esta zona. En este punto, pues hay muchos ciudadanos que llegan desde Molleturo hacia Migüir, hacia la ciudad de Cuenca, y que necesitan pasar. Y debido a esta circunstancia, debido a que el paso está desde el pasado 3 de noviembre, está bloqueado, pues lamentablemente la situación es compleja, por decirlo menos. Los deslizamientos son constantes. A ver si las cámaras nos acompañan. Alexander Rodríguez, que está acompañándonos en este sector, en este punto. Hace instantes intentamos pasar hacia el otro punto, donde está reunida la mayor parte de personas. Sin embargo, ellos lo que han mencionado respecto a este tema, es que obviamente se van a mantener en una sesión permanente, debido a los problemas constantes de este punto. Les decíamos, intentábamos cruzar hacia el sector, hacia el otro punto, donde ustedes pueden observar. Hay una barricada, si se quiere, de piedras, de material que ha caído hacia este punto. Sin embargo, pues los deslizamientos son constantes. Ustedes pueden observar, son rocas que caen constantemente. Los deslizamientos son constantes en este instante. Se puede escuchar incluso de fondo quizá que hay deslizamientos constantes. Cae el material constantemente. Esto es un peligro inminente, por ejemplo, de lo que podemos observar en este sector, en este punto. Las autoridades incluso que están en este sector han dicho que de preferencia no nos acerquemos mucho a estos sectores. Sin embargo, un poco para graficar la situación, estamos cerca de lo que son los deslizamientos, de lo que han sido los deslizamientos. Acá en este punto incluso a muerte de una persona debido a la caída de rocas. Ustedes pueden observar en estos puntos, en estos sectores, hay grandes rocas que están a punto de caer. Está fracturado prácticamente esta parte de la montaña y por ello es que la caída de este material que está prácticamente suelto es constante. Ustedes observan, estas rocas, miren, son las que caen, son rocas bastante grandes las que caen. Estas, digamos, las que están en este punto. De ahí obviamente son rocas de mucho tonelaje las que se encuentran en este punto y en este sector y que están afectando la carretera y el normal tránsito de los ciudadanos. Ni siquiera se puede caminar, es lo que han dicho las personas y por eso es que piden a las autoridades que se hagan los trabajos de manera inmediata. Se ha mencionado, conversamos con una señora que vamos ya a ponerles a consideración. La entrevista que tuvimos son un poco más o cerca de un año que se viene con este problema. En diciembre pasado ocurrieron los inconvenientes ya en este punto y hasta el momento no se ha dado solución por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El paso está completamente tapado. Por esta vía no se puede transitar. Lo que se tenía planificado es que con la maquinaria que ha llegado, ustedes pueden observar en la parte externa, se iba a realizar algún tipo de limpieza. Sin embargo, lamentablemente no se puede realizar los trabajos debido a que el material que cae es constante y es un riesgo inminente tanto para la máquina y sobre todo para el maquinista, el operador que va a realizar este trabajo. Por ello es que han desistido de este trabajo y obviamente eso ha molestado incluso a las personas que están generando este plantón que se ha desarrollado el día de hoy acá por parte de la gente de Molleturo, por parte de la gente de Migüir. Vamos a escuchar a una de las personas, uno de los moradores de acá, que nos decía lo siguiente respecto a lo que está sucediendo acá. ¿Con mucho riesgo pudo pasar, señor? Mucho, mucho riesgo, mucho riesgo, compañero, por estas malas autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Nada, dicen que todavía tienen que pensar, que todavía tienen que ver qué hacen el otro año. ¿Mientras tanto ustedes arriesgando la vida? Nosotros arriesgando la vida y las deudas de pagar que tenemos, hoy día estoy yéndome a pagar a la cooperativa, que ya estoy atrasándome. Y después nos dicen que somos tramposos los molleturenses. No es eso, sino que son las autoridades que siempre nos hacen estas cosas de no darnos el transporte, no ayudarnos y como molleturos que somos, hoy día mis compañeros se quedan haciendo el plantón ahí hasta que lleguen las autoridades. ¿Qué están pidiendo? Pedimos que se abra la carretera y todas estas cosas que voten para abajo, no como ellos dicen que quieren pagar, que quieren pagar a donde lejos que vayan a votar ese material y a viendo en dónde. Aquí tenemos en dónde, es votar cualquier cantidad y dicen que ellos no, que quieren votar en Bolquetas por ahí, a Molletur, donde sea. Entonces ese es el motivo que nosotros como molleturenses hemos salido hoy día a un plantón, que no sé si acabará hoy día o mañana, el día que llegue a lo mejor el señor Marcelo Cabrera, que es que él es el encargado y todas las autoridades. Y bueno, después de esta entrevista lo que les queremos mostrar es obviamente que efectivamente el material que cae es constante, el riesgo que están corriendo las personas es demasiado alto, el que se corre sobre todo por lo que está ocurriendo acá lamentablemente, riesgo inminente, de preferencia a los ciudadanos no acercarse a este punto. Esperemos que las autoridades logren realizar algún tipo de trabajo lo más rápido posible. Se habla de que muchos moradores de esta zona no pueden pasar para el tema de estudios, para el tema de compras, etcétera, etcétera. Lamentablemente la gente de Molleturo no puede salir a la ciudad de Cuenca tampoco para realizar sus trámites. Por ejemplo, había personas que intentaban salir de allá y por este riesgo han decidido definitivamente no hacerlo. El plantón que estaba previsto acá, pues se ha desarrollado en la parte de allá. Ustedes pueden observar a las personas se encuentran en ese punto. Incluso entendemos está el director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se encuentra en ese punto conversando con los moradores para llegar a un acuerdo y sobre todo para darles a conocer algunos términos técnicos respecto a este problema que se ha generado en este sector, en este punto. Pues eso es lo que les podemos contar, amigos, amigas, sobre lo que ocurre acá en este sector, en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca, donde los problemas se agravan lamentablemente por esta situación que ustedes pueden observar. Los deslizamientos son constantes y de preferencia pedirles a cada uno de los ciudadanos, de preferencia utilizar las vías alternas que se han dado a conocer por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mi nombre es Iván Rodríguez. Bajo la coordinación de Alexander Rodríguez, hemos estado en el lugar de los hechos en este punto lamentablemente que ha afectado el tema también de la movilidad de los ciudadanos en el último feriado que se dio acá en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional y que no permitió que muchos de ellos se movilicen hacia este sector. Nada más de nuestra parte. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.